Tras acusar una torpeza más del rector Medardo Cerna González el haber firmado un compromiso con Congreso del Estado en el que establece que a más tardar el 31 de marzo deberá presentar un proyecto de reingeniería administrativa y la propuesta de reformar la ley orgánica de la universidad para crear un fondo de retiro para pensionados y jubilados y que los empleados y los académicos comiencen a aportar su cuota de retiro el sindicato único de empleados de la universidad michoacana en sesión del consejo general de huelga acordó así como con el consejo general de delegados de ese sindicato intentar junto junto con el sindicato de profesores de la universidad michoacana interponer un amparo en contra de las intenciones de modificar la ley orgánica pues acusaron que Cerna González ha entregado la autonomía universitaria a los congresistas locales también los heumistas acordaron impulsar una campaña de repudio en contra de las autoridades nicolaitas a través de mantas y cartulinas que ellos mismos los trabajadores elaborarán y colgarán en sus centros de trabajo exigiendo también la renuncia del rector Medardo Cerna así como el respecto a su contrato colectivo de trabajo e impulsar una gran campaña de concientización en torno a la revisión contractual teresa de la torre respuesta